Ok, Carlos, dime algunos efectos negativos de las redes sociales en los jóvenes. Sí, afecta la interacción que tienen con otras personas. Es una introducción grande para la pornografía. Y afecta su identidad mucho. Afecta que son celosos, se compiten con otras personas y pues no tienen identidad. Se comparan con otros queriendo lo que ellos tienen, aún sus cuerpos físicos y todo eso. Entonces son tres áreas negativas para cada joven y que cada padre necesita examinar. Tenemos que hablar de algo muy importante acerca de los jóvenes y de la juventud. Y estoy hablando de las edades como de 12 hasta los 25. Aunque tú sabes, los de 25 no son jóvenes. ¿Cómo les llamarías tú a ellos? ¿Jóvenes adultos? Que viven en la casa. Sí, no sé, no sé. Tenemos que llamarles algo muy importante en los siguientes parques. Pero en este parque nos vamos a enfocar en esa... Yo sé que es un gran... Casi más de una década de años. Pero hay muchas cosas importantes que padres necesitan saber acerca de los jóvenes. Ahora, tú eres ahorita como el pastor, director de los jóvenes. Y es interesante que también tú has estado casi involucrado en el Ministerio Juvenil. ¿Desde qué edad? Desde como los 13 años. 13 años. 13, 14 años. Entonces, ¿tienes experiencia? ¿Has visto cosas en el Ministerio Juvenil? ¿Cosas que tal vez fueron buenas? Sí. Y tal vez cosas que no fueron muy buenas. Ok. Ahora, nomás para tratar un poco con tu historial. Y ahora que estás en esta posición para los jóvenes. ¿Cuáles son unas de las áreas... Hay que decir negativas. Al rato vamos a hablar de las positivas. Pero... Tal vez áreas negativas que tú experimentaste en tu juventud. En el Ministerio de Jóvenes. Porque los que nos están escuchando... La mayor parte de los que nos están escuchando... Tienen hijos jóvenes en la iglesia. ¿No? Y en el Ministerio. O algunos padres ni sus hijos no quieren venir a la iglesia. Ok. Pero... ¿Cuáles serían unas áreas donde... Tú dices que eran negativas. Ok. Pero... Ya como... Dirigiendo el equipo de jóvenes. ¿No quieres replicar? ¿O quieres encontrar una manera mejor... Ok. Para suplir esas necesidades? Sí. Es un poco complicado. Porque... Cuando estás hablando de jóvenes... Estás hablando de gente que... Pues... Honestamente no saben... Mucho... De... Pues vida en general... Y... De sus convicciones y todo eso. No tienen una idea clara de... ¿Qué es lo que quieren hacer cuando estén más grandes? Y cosas así. Y especialmente... Pues en nuestra comunidad que estamos nosotros aquí... Pues vemos todavía un high dropout rate que... De gente que sale de la secundaria. Se sale de la escuela. Y todo eso. Y... Son jóvenes que... I mean... Tú tienes niños chicos... Pero cuando están jóvenes... Un día te aman... El otro día te odian... Y... No te quieren hablar... Que Dios me ayude. Y todo eso. So... Eso trae un problema muy grande... Y eso es lo de... Pues... De veras... Viviendo tu... Tu fe. Y viendo eso creciendo aquí en el grupo de jóvenes... Es algo pues... Que hasta... Yo en unas temporadas pues... También les seguí la corriente a eso. Que es... Pues... Podemos poner una cara a... Cierta gente. Hasta nuestros papás. Y los pastores y todo eso. Pero de veras no... Siendo lo que nosotros deberemos de hacer como cristianos. Y... En un ambiente... En ese tiempo de... Pues... Mucho de lo externo. Como adoras. Como alabas a Dios. Estás danzando cuando estás... You know... En esos tiempos. Estás orando así bien... Pero con ganas. You know... ¿Qué estás haciendo para Dios? Siendo el enfoque. Y no pues la enseñanza así... De... ¿Qué de veras está diciendo la Biblia? ¿Qué es lo que de veras Jesús está diciendo? Usando estas historias. Y todo eso. Especialmente pues... Doctrina. Teología. Un énfasis más en lo que hacemos que en lo que Jesús o la Biblia de veras enseña. Pues tú ves eso como negativo. Sí. Algo negativo para un joven. Para un joven. Que se les está bombardeando en lo que tienen que hacer. Sí. Y eso es la cosa. Cuando ves a un joven... Pues... I mean... Puedes ver a los jóvenes aquí en vida. Unos... Tienen 16, 18 años. Pero se ven como bebés. Y... So no... You know... ¿Físicamente? Físicamente. Tienen la cara de niño y todo. Y... Y pues a veces también los papás pues los tratan como bebés todavía. So todavía... No... No... No actúan... You know... Un poco más maduros. Y... Y... Pero es fácil ver a gente así. A jóvenes así. Pues... Ok. Pues no expectamos que ustedes agarren una doctrina o teología un poco más avanzada. So hay que enfocarnos en ir afuera y dar cosas a gente. Colectar juguetes en tiempos de Navidad y darlos. Y eso es todo lo que hacemos como cristianos. Y para un joven pues eso es fácil. Hacer. A mí no... No hay nada que hacer anyways. En esas edades. Eso. Ok. Yo voy a ir a hacer esto. Y no es que son cosas malas. Son cosas buenas. Pero... No... No les enseñamos lo que la Biblia de veras dice. Y nos enfocamos más en las acciones. Que en de veras el corazón de un cristiano. Y pues nosotros sabemos que pues es lo al revés. Ya cuando tu corazón está transformado y todo eso. Pues eso es lo que ya los trabajos siguen. Los frutos. Los frutos ya salen de un corazón ya transformado. Y eso es lo que pues yo me acuerdo de cuando era joven. Y ahorita veo y es algo que no quiero que seamos... Replicar otra vez. Un grupo que se enfocan en lo externo. Pero que se enfocan en lo del corazón. Y esos aspectos negativos. O sea, primordialmente... ¿De dónde los vistes más tú? Como era... Bueno, tal vez en tu caso es diferente. Porque no todos tienen los mismos padres. Pero... O sea, vistes un empuje fuerte de presión de parte de la iglesia. ¿Verdad? Entonces eso fue como algo de liderazgo. Bam, bam, bam. ¿Qué cuando los padres hacen la misma presión? ¿O qué cuando ellos no lo hacen? ¿Qué has visto en eso? Sí, así que creo que los padres, pues la Biblia nos enseña que pues ellos son los que están al frente del discipulado de sus niños. No, nadie más. No el pastor, el pastor de jóvenes y todo eso. Ellos son los que ahí están. Cantados. Right there. Y así, es bueno cuando ellos están involucrados en la vida del joven. Y tienen buenas relaciones con su papá y su mamá. En todo eso. Pero hay veces donde pues nosotros hemos visto que la familia en vez de ayudar hace más daño porque quiere cubrir todo lo del niño. Mi niño está bien. No hay problemas con mi niño. Aceptó a Jesús cuando estaba en el kinder y está bien y todo eso. Ya está salvo. Ya está salvo. Pero ya están en high school y pues no se ve nada como Jesús. No hacen nada de lo que la Biblia nos instruye a hacer. Pero todavía están en ese pues no, aquí ha estado toda la vida y no puede ser que mi hijo o mi hija esté así. Y así, hay como dos cosas ahí donde el papá, si de veras quiere ayudar a su joven, pues es siendo honesto con pastores y honestos con el niño. De eso no es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, pensando, hablando. Es que pues ahorita de lo que yo sé, muchos hablan, usan malas palabras y es normal para ellos usar malas palabras ya que sea en persona o through social media. Usan malas palabras y pues no ven nada mal con eso. Es algo normal y eso es algo donde pues los papás pueden estar más atentos a eso porque pues eso no está bien. Y eso hay más cosas más serias como pornografía y cosas así que pues los papás deberían de estar hablando con sus jóvenes de esas cosas. Porque esas cosas no son temporales, son cosas que si no van a estar forever. Como cuántas personas, mi edad, yo tengo 30 o tu edad, ya más grande. Deberían estar dealing con esas cosas que empezaron cuando estaban 10 años, 11 años y todo eso. Eso es crazy. Entonces ahorita, qué bueno que lo mencionas porque es una buena transición, ¿no? De hablar de aspectos para los padres, educar a los padres en lo que los jóvenes están haciendo. En tecnología. Sí. Pero nomás quiero escucharte. No hay una respuesta correcta para esto. Ok. ¿A qué edad debe de tener un niño o joven un teléfono? ¿Qué recomendarías? Y yo sé que tú no tienes hijos todavía. No. Yo tengo hijos. Ninguno de mis hijos tiene teléfono. Todos tienen menor de 9 años. O todavía no creo que es necesario para ellos tener un teléfono. Y hay muchos aspectos doctrinales que podemos hablar de eso. Pero claro, la Biblia no dice, tu hijo no puede tener un iPhone hasta la edad de 18 años. Entonces no hay algo sólido. Pero o sea, tú sabes lo que los jóvenes ven. Tú sabes el mundo de la tecnología que los padres ahorita están perdidos, ¿no? ¿Qué recomendarías a una buena edad? Y otra vez, es una recomendación. No es que lo tienen que hacer. Es nomás para que los padres vean de alguien que sabe. De jóvenes, ¿qué recomendarías? Eso es difícil. Es muy difícil. Porque yo sé que pues, teléfonos sí son necesarios a un, you know, extent. Pero algo ya más chistoso. Ayer estaba viendo un stand-up comedy special. Un comediante. Comediante. En Netflix. Y interesante. No, you know, two seconds. Hizo toda su cosa para ser el punto que él ya no puede estar en social media. So, él saca su flip phone. Oh, esos viejitos teléfonos que se hacen. Y so, todo el point de esa comedia es de qué tan mal el mundo ha estado. Y le pone causa al social media, al internet. Wow. A estar siempre conectados y todo eso. So, él va para atrás a su flip phone. Y so, tomando eso en consideración, I think que si es necesario llamar, textear o tener comunicación con tu hijo o hija, maybe try a flip phone in high school. You know, algo que no puedas, you know, ver internet y todo eso. I did it. Yo lo hice así y estoy bien. You know, so, it can't be that bad. No puede estar tan feo. No se van a morir. No se van a morir. Si no tienen un iPhone. Es que sí, los smartphones son wild. Peligrosos. So, yo, a mí me gustaría decir que para un smartphone, you know, ya como un senior en high school, como a los 17 años por ahí. Y maybe un flip phone, si lo necesitas ya en junior high, en freshman, todo eso. Esos padres que dicen, no es que necesito comunicar, están saliendo de la escuela, yo estoy para recogerlos. Ok, agárrales un flip phone, un pager. They're going to hate me, man. They're going to hate me. Pero, I mean, social media, sí, sí, you know, hay que ahorita todos, pues Snapchat, todos me voy a sentir bien aislado y todo eso. Pero ese es el problema, es que siempre estás conectado con todos a cualquier hora del día. Y, pues, yo lo veo con el grupo de jóvenes que no pueden tener una conversación ojo a ojo, no pueden hacer nada sin su phone. Estamos leyendo la Biblia y están en Clash Royale, ¿verdad? Y todo eso, y todo es culpa porque tienen una adicción a ese teléfono y a estar siempre conectados y todo eso. Eso es un problema que nosotros vemos y si queremos ir a los siguientes niveles, los niños ahorita, pues, lo que la gente que sabe de eso, antes la introducción a pornografía era, pues, te metiste a un website que no deberías de haber estado, ¿verdad? O le cliqueaste algo que no. Pero casi todos los jóvenes ya en edades de seis, como de siete, ocho, nueve años, están siendo introducidos a pornografía por social media, por TikTok, por Instagram, todo eso. Son cosas donde, ok, estudiándoles el smartphone, sí hay muchas tentaciones que les estás dando ahí. Y eso puedes hacer los parent, you know, controls y todo eso. Pero, bueno, you know, si el niño es un poco inteligente, you know. En muchos casos, los niños son los que le hacen el setup de Wi-Fi en la casa de la... So, ellos mismos saben cómo pagar y quitarlo. Wow, eso es, eso es, eso es, you know, un área difícil para navegar. Padres están, o sea, no ven el daño, pero tú, tú hablas con estos jóvenes. Y tú estás en, o sea, conoces los de la high school y yo leí estudios de un recuerdo del New Yorker, del efecto de Instagram sobre las muchachitas. Que las muchachitas de esas edades, desde 15 hasta 25 y a veces hasta los 30 años, sufren con una crisis de identidad porque quieren parecerse a toda la gente que están viendo online. Y a veces no se nutren bien, no comen bien, anorexia, muchas cosas de su salud que todo está en base a lo que ven online. Y luego la gente está culpando a las compañías. Ellos nomás están haciendo dinero. Ellos no les importan tus hijos. Entonces, yo sé que el tiempo es corto, Carlos, pero unas áreas que los padres tienen que tener cuidado. Ya hablaste un poco de aspectos inmediatos de pornografía en la tecnología, pero ¿hay otras cosas que los padres necesitan saber para estar alertas en eso? Creo que todos los papás, todas las mamás, de veras entendiendo que los niños yendo a la escuela es importante. Porque hemos oído de gente que pues ni va a la escuela. ¿De qué edades? De high school. De high school, ok. Que no quiero ir a la escuela, necesito un mental health break o algo así. Y eso todo afecta a que estén yendo a la escuela, que estén, you know, estando aquí en la iglesia, no solamente con los jóvenes, pero en la iglesia en general, teniendo relaciones con amigos que son saludables, no amigos que pues son, you know, son malos, ¿verdad? Malas influencias. Malas influencias, sí. You know, si están hablando con un novio o una novia, que pues nosotros no tenemos control de nada de eso. Y es más control en los papás en la casa. De veras conoces al chavo o a la chava ahí que está trayendo tu hijo. Porque pues ya sabemos que todo está en la mesa, ¿verdad? Y eso, de veras, siendo intencional con la relación que tienen con sus niños. No ya más expectando que los niños le deben de decir algo. No, pero siendo intencionales de preguntando las preguntas correctas y pues poniendo orden en la casa. Hasta si tienen un smartphone, no estoy diciendo que smartphones son evil, pero si tienen un smartphone, pues poniendo un orden de, pues yo te lo voy a quitar a una hora y eso es todo. De 10 hasta que, you know, te levantes y eso es todo. Poniendo orden en la casa es lo que pues yo estoy viendo que los jóvenes de veras necesitan. Están muy locos. At all times. Y luego los padres los sueltan. Unos no saben respetar. Unos tienen una cara así de que prefieren literalmente estar en cualquier otro lugar, pero no simplemente en la iglesia, pero se ven con los papás. No quieren estar con sus papás. Y say, wow, ¿qué relación es esa? Yo sé que son complicados. Yo sé que son difíciles de entender los jóvenes, pero como papá o como mamá, ¿verdad? Si son intencionales, van a ver algo bien ahí. Que busquen de Dios. Yes. Y que sean padres y no mejores amigos. Yes. Yes. Gracias. Gracias.